Si pudiéramos o si alguien nos diera la opinión de la iglesia en tal lugar, pues a lo mejor no daríamos una buena imagen. Y en las escrituras, la iglesia perfecta la describe Pablo, escribiendo a los Efesios. Y lo que podemos mirar ahí en esa carta es que esa iglesia, la iglesia de Éfeso, estaba vista por los ojos de Dios. Una iglesia perfecta a la cual nosotros debemos detener. Es un ejemplo para las iglesias de hoy en día, que debemos de ser como la iglesia allá en Éfeso. El apóstol Pablo inicia su carta escribiendo, bendito, perdón, en el versículo 1 y 2, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo presenta primeramente su saludo y a quien dirige esta carta. Y dice la escritura, la dirige a los santos y fieles en Cristo Jesús. Hoy en esta mañana nosotros somos los santos y fieles en Cristo Jesús. Tendemos, debemos de tender, debemos de aspirar a ser como la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo escribiendo en el versículo 3, dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La carta a los Efesios es la que más menciona la iglesia. La menciona probablemente algunas nueve veces, ¿verdad? Bueno, de las cartas que el apóstol Pablo escribe. El Apocalipsis probablemente escribe al ángel de Dios a tal y así. Pero en las cartas de Pablo, la carta a los Efesios es la que él más menciona como la iglesia. Y prácticamente es como unas nueve veces, me parece, ¿verdad? Pero sin embargo, más de 23 veces dice en Cristo. En Cristo, es decir, dentro de Cristo. Dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia de Efesios es una iglesia gloriosa que vive bajo el poder, que vive bajo la autoridad, que vive bajo el señorío de Cristo. Y lo vamos a mirar ahí las bendiciones espirituales a partir del versículo 4. El apóstol Pablo, en el versículo 2, dice, Gracia y paz. Gracia, la fuente de todo perdón. Y paz a vosotros. La paz es el fruto de esa gracia. Es decir, ese fruto es la paz de Dios, es la paz del corazón, es la paz que tenemos o que debemos de tener con todos los que nos rodean. Y los apóstoles siempre designan como la fuente de estos dones espirituales, es decir, la gracia y la paz. Siempre la encauzan o la dirigen al Padre y al nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, bendito, bendito sea el Dios. Es bendecir a Dios, es alabarle, es glorificarle en un sentimiento de adoración, en un sentimiento de reconocimiento, en un reconocimiento de amor. Cuando nos damos cuenta de todo lo que nuestro Padre Celestial hizo por la salvación de cada uno de nosotros. Los lugares celestiales en Cristo. En otras ocasiones he mencionado que muchos hermanos en la iglesia y por supuesto también en los grupos denominacionales dicen o responden, ¿cómo estás? Bendecido, hermano, bendecido. Bendecido y siempre me da la idea a mí de que es en cuanto a las bendiciones, a las bendiciones materiales. Las bendiciones materiales Dios las da a todo el mundo, a todo el mundo. Allá en el Sermón del Monte, en el capítulo, en el capítulo 5 y los versículos, cuando dice ahí en el versículo 49, a ver, perdón, 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 no, en el versículo, en el versículo 5, cuando dice, oíste, oíste, es que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y luego dice, ¿por qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, las bendiciones materiales vienen para todo el mundo, pero las bendiciones espirituales solamente se encuentran en los lugares celestiales, en Cristo, esto es, en la iglesia, no fuera de la iglesia, no fuera de la iglesia. Entonces, los lugares celestiales en Cristo nos está diciendo o nos está hablando de la iglesia. Y es bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo porque el Señor es, o Jesucristo es el Señor en el plan eterno de Dios, en el plan eterno de Dios. Y solamente en aquellos que hacen la voluntad de Dios, Dios les atrae. Recordemos nosotros a Cornelio en el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y versículos 1 y 2, cuando ven esos versículos, había en Césaría un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. En el Evangelio de Juan y versículo 9 y versículo 31, el apóstol Juan dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces miramos aquí a Cornelio, a Cornelio era un hombre que estaba separado, alejado de Dios, pero hacía la voluntad de Dios. Y es por eso que Dios, mandando unos ángeles a Cornelio, le dice, ve y manda a traer a este Simón que se encuentra allá en Jope y él te dirá lo que te conviene que tú hagas. Y así fue. Los tres siervos del soldado, el esclavo y el siervo de Cornelio fueron y le dijeron a Pedro y Pedro, consciente en ir, de acuerdo con el mandato que Dios le da, y él va y le predica el Evangelio. ¿Por qué les predicó el Evangelio a Cornelio? Porque era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Hoy tenemos muchas personas que son personas honestas, íntegras, cabales, que hacen buenas obras, que son temerosos de Dios, pero que aún no han obedecido el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que la exhortación o la descripción que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace de la Iglesia, menciona esas bendiciones espirituales que solamente se encuentran en los lugares celestiales en Cristo. A veces nada más decimos el perdón de pecados es una bendición espiritual y son, y son, vienen solamente de Dios. Pablo indica el origen de esas bendiciones que vienen, pues vienen del cielo, porque nos ponen en comunión con el cielo y con Dios. Y cuando Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, es un grito de reconocimiento y de adoración que hace el apóstol al Padre Celestial, cuando se da cuenta de la magnitud de todas las cosas de las cuales gozan todos aquellos que han obedecido el Evangelio. Es diferente ese grito al que hace, al que hace Pablo allá en Romano 7, cuando ve la inutilidad de no, de él no poder cumplir la ley, cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en contraste aquí en la Carta a los Efesios, está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo está alabando, está adorándolo, un grito de reconocimiento que hace el apóstol, un grito en el cual nos debe de contagiar cuando nos damos cuenta del alcance de todo lo que Dios hace, hizo por nosotros y lo que sigue haciendo por nosotros. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pablo va a enumerar las bendiciones eternas, las bendiciones celestiales que se encuentran allí en estos versículos, a partir del versículo 4, donde dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cómo que nos escogió antes de la fundación del mundo? Cuando el apóstol Pedro escribió su primera carta y en el versículo, capítulo 1, versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga todas las cosas o juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, toda nuestra vida, todo el marchar hacia esa tierra prometida que es el cielo, esa bendición espiritual, todas estas bendiciones espirituales que se encuentran en el cielo. Pero, ¿por qué dice, ¿por qué exhorta o por qué manda el apóstol Pedro que se conduzcan con temor? Porque les dice en el versículo siguiente, sabiendo que fuiste y rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esto pasó con cada uno de nosotros, con todos los que hemos obedecido el Evangelio, pasó esto. Nos dimos cuenta que estábamos viviendo una manera en la que no, una vida en la que no habría una recompensa que nos agradara, sino un castigo eterno. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo que fuimos, que fuimos llamados o fuimos escogidos según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Es decir, según nos eligió y con el propósito para que fuésemos santos y sin mancha. Lo que mencionaba el hermano en su clase hoy por la mañana. Y luego dice en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Estos, estos, estos versículos que hablan de la predestinación, ¿verdad? En, se, se crearon unas, unas doctrinas que están totalmente ajenas a lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ah, los, en el, en el pensamiento calvinista, ¿verdad? Ellos enseñan, ¿verdad? Que ya Dios eligió a los que van a ser salvos, hagan lo que hagan después. El que va a ser condenado por muchas cosas que haga buenas y que se convierta al Señor, va a ser condenado. Porque dice, ya están predestinados. Pero no es así. Dice aquí la escritura, en el versículo cinco, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, según su beneplácito. Pero, ¿cómo es que, que fuimos predestinados? Somos predestinados por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio. El Evangelio llega a nosotros y está en nosotros decidir si lo obedecemos o no lo obedecemos. Si queremos seguir la corriente de este siglo, de este mundo, es decisión particular. Pero estás predestinado a que seas salvo obedeciendo el Evangelio. en el Evangelio. Por eso, el Evangelio está desde la eternidad. El Evangelio es eterno. Aquí, en el, si continuáramos leyendo el apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 18, 19 y 20, cuando dice que no fuimos, no fuimos salvos por metales preciosos como oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos posteriores tiempos por amor a vosotros. Entonces, Cristo fue preparado por ese amor. Dice, en amor para adoptarnos, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Aquí, en esto de la adopción, cuando leemos Gálatas, Gálatas 4, 4, dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y luego, nos quedamos a veces solamente ahí en ese texto, pero el texto 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Se fijan ustedes, está ahí hablando de los judíos y está hablando de los gentiles. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? El pueblo de Israel. Y a fin de recibir la adopción de hijos a los gentiles. En el versículo 11 del capítulo 1 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12, más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, aclara, y esto no de sangre ni de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo le propone eso a Nicodemo. Si no naces de agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino. Juan, capítulo 3 y versículo 5. No puedes entrar en el reino si no naces de agua y del espíritu. Entonces, aquí encontramos el alcance que tiene lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los Efesios. Cuando dice, en amor, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medios de Jesucristo según el beneplácito de él o según el puro afecto de su voluntad. Y el propósito cuál era de Dios? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Nos hizo que Cristo nos aceptara. Somos aceptados en Cristo. El Señor Jesucristo mandó, dio el mandamiento, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñenles las cosas que Dios he enseñado y la gran promesa y aquí yo estoy con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20. Entonces, Pablo está enumerando todas esas bendiciones espirituales, esas bendiciones que están en el cielo. El apóstol Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos hizo renacer. Primero de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y luego habla, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incontaminada que no se puede contaminar, inmarcesible, no se puede marchitar, ¿verdad? Y ¿cuál es la otra? Incorruptible que no se corrompe, una herencia incorruptible que no se corrompe, no se contamina, no se marchita, reservada en los cielos para vosotros. De allí emanan todas las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo está diciendo que se encuentran en la iglesia, no fuera de la iglesia. El perdón de pecados se recibe cuando aquella persona ha confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo acepta en su corazón, se arrepiente y se bautiza, es bautizado. El Señor le añade a su iglesia y lo único que tiene que hacer es permanecer fiel, permanecer fiel. El apóstol Pablo recomienda en el versículo 58 de 1 Corintios 15, así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta mañana que nos levantamos y dimos gracias a Dios, oramos a Dios y le dimos gracias por este día que nos da y sobre todo porque el deseo de estar reunidos en comunión para tener comunión con Dios, con Jesucristo, con la iglesia, unos con otros, participar de ese sacrificio, recordar ese sacrificio, participar de la mesa del Señor, recordando ese sacrificio de Jesucristo que hace posible que nuestros pecados sean perdonados y que podamos recibirle a Él, obedecerle, perdón, obedecerle bautizándonos y el Señor añadiendonos a su iglesia. Todo es para la alabanza de su gloria, dice el versículo seis, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Y luego dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Podemos mirar el alcance de lo que hizo el Señor Jesucristo, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, es decir, el sacrificio de Cristo es el medio eficaz en el que su sangre nos redime, es decir, nos rescata. La sangre de Jesucristo es el pago que Jesucristo hizo a Dios por nosotros, para para extraernos de ese mundo en el que íbamos cada vez más a la perdición y nos saca de ahí, nos rescata, nos redime, porque Él ya pagó ese precio. Entonces, es lo que está diciendo el versículo siete, en quien tenemos redención por su sangre. Sí sabemos, sí entendemos, cuando alguna gente comete algo y pide un rescate. Hace unos meses, no sé cuánto tiempo, el jamás, de repente atacó los kibbutz y las ciudades de algunos ciudades, pueblos de Israel y mató mucha gente pero se llevó muchos hombres, mujeres, niños y ahí los tenían secuestrados. Entonces, para rescatarlos en el mundo occidental tenían que dejar libres a otros terroristas que estaban en distintas cárceles del mundo. Ese es un pago, lo sacan de allí pero pagando con esto. Bueno, nosotros estábamos en las tinieblas, en el reino de tinieblas y Jesucristo pagó con su sangre nuestro rescate y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Entonces, esas son lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo siete, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El versículo ocho dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia en toda sabiduría que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Proverbios capítulo nueve y versículo diez dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la inteligencia. Pablo está diciendo aquí que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El hermano Wally durante la clase mencionaba el salmo 119 y me parece que el versículo 137 133 el versículo 133 y está hablando de la palabra está hablando de todo lo que tiene que ver con Dios o todo lo que tiene que ver con la ley y el salmo 119 es un salmo que consta de 172 176 versículos luda y casi todos están encauzados la mayoría de ellos están encauzados hacia la ley pero en el versículo 133 dice ordena mis pasos con tu palabra ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí ordena mis pasos con tu palabra es una una responsabilidad nuestra y qué es lo que Dios me quiere decir qué es lo que Dios me está diciendo cuando leo las escrituras y es esto ordena mis pasos el versículo 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti ¿por qué? porque le está diciendo la palabra de Dios cómo debería de conducirse el salmista pero no solamente él sino todos y cada uno de nosotros entonces la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es el conocimiento del altísimo ¿cómo vamos a conocer a Dios? no hay no hay nada nada fuera de la Biblia que nos haga conocer a Dios es cierto la naturaleza nos habla de Dios pero no nos dice no nos habla del amor no nos habla de cómo debemos de ir solamente la palabra de Dios solamente la Biblia es la que nos dice cómo es Dios y cómo debemos de conducirnos de ahí que nosotros debemos de tener este libro todos los días con nosotros ciertamente tenemos nuestras responsabilidades el trabajo en la casa en las actividades de cada día etcétera pero siempre hay un tiempo ¿verdad? para dedicarlo para Dios una oración orar a Dios cuando cuando amanecemos cuando abrimos nuestros ojos cuando tenemos los alimentos cuando tenemos las cosas aquellas que muchos a veces no tienen cuando llegamos al final del día y vamos a dormir y gracias a Dios por el día que me diste y el sueño que recupere mis fuerzas y tú lo permites que pueda haber otro día y así es así es cada día ¿verdad? porque no sabemos quién se va a quedar a dormir ¿verdad? la muerte viene cuando menos se espera así que debemos de tener siempre la palabra para que sepamos cómo debemos de conducirnos dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito es decir según su aprobación según su permiso el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos en las que están en los cielos así como las que están en la tierra entonces todo eso es el plan es el plan de Dios en él es decir en Cristo así mismo tuvimos herencia habiendo 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 sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad cuál es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que ninguno perezca él quiere que ninguno perezca según de Pedro 3 9 el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza es paciente no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento es el es el la voluntad de él es lo que él quiere pero tú tienes que decidirlos él dice en él tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad y la voluntad de Dios es que tú te salves él quiere que tú te salves la iglesia quiere que tú te salves los maestros quieren que tú te salves los hermanos quieren que tú te salves y oramos a Dios por ti oramos a Dios por ti versículo 12 a fin de que seamos alabanza para que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo recuerdan la parábola del hijo pródigo cuando el hijo pródigo allá en Lucas capítulo 15 15 y artículo 16 en delante cuando ya aquel hombre aquel muchacho aquel joven tocó fondo llegó a lo más bajo en su vida recapacitó y dice cuántos obreros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y aquí yo perezco de hambre qué voy a hacer me levantaré e iré a mi padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus coronaleros y el muchacho el joven aquel hombre lo hizo y el padre lo ve venir de lejos y va a su encuentro y lo abraza y el hijo dice no soy digno de ser llamado tu hijo y él dice pónganle vestido calzado anillo etc y luego hacen fiesta aquí está diciendo a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo es decir cuando nosotros regresamos a casa es decir cuando salimos del mundo cuando hemos oído el evangelio y lo hemos obedecido hay gozo en el cielo y es alabanza para el cielo alabanza para Dios cuando tú decides seguir a Cristo cuando tú decides obedecer lo que el Señor demanda en otras ocasiones he mencionado y muchos hermanos lo mencionan el Señor no te pide nada difícil no te pide algo algo que que está más allá de tus fuerzas sino es algo que tú puedes hacerlo crees en dice el Señor Jesucristo crees en Dios crees también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay voy pues a preparar lugar para vosotros allá hay un lugar una herencia incorruptible que menciona el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 1 versículo 4 una herencia incorruptible incontaminada inmarcisible reservada en el cielo para nosotros y cuando nosotros nos convertimos cuando nosotros estamos fieles estamos siendo como la iglesia de Éfeso una iglesia gloriosa que ese es nuestro tema no sé si lo mencioné o no una iglesia gloriosa y tú puedes ser parte de esa iglesia gloriosa dice el versículo 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa el Señor prometió eso el Señor prometió bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando Pedro predicó aquel sermón y los que oyeron bueno muchos oyeron pero los que quisieron obedecer preguntaron varones hermanos que haremos y Pedro les dice arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo es decir van a ser sellados o fuimos sellados o fueron sellados nosotros fuimos sellados cuando obedecimos el evangelio con el Espíritu Santo de la promesa y dice que es las arras de nuestra redención de nuestra herencia perdón hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria las arras verdad es como en las en las bodas el el hombre le da a la a la novia le da las arras dice las monedas unas moneditas y como señal de que así va a ser todo el matrimonio bueno el 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 Espíritu Santo nos tenemos perdón de pecados hemos sido añadidos a la iglesia que tenemos que hacer porque no terminan allí las arras del Espíritu Santo el Espíritu Santo va a seguir funcionando en nuestra vida hasta que Dios nos llame pero no apaguemos el Espíritu no apaguemos el Espíritu seamos siempre como como el apóstol Pablo lo dijo en esta en este texto que que leímos de 1 Corintios 15 58 así que hermanos míos estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano no es en vano en la mañana que nos levantamos nuestro propósito era estar aquí reunidos ¿por qué? porque queremos venir a alabar a Dios porque queremos ser alimentados de la palabra queremos ser exhortados queremos recordar lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y lo recordamos para que lo tengamos presente siempre nuestra actitud nuestra conducta está respondiendo a lo que Jesucristo hizo vengamos para que seamos una iglesia como la de Éfeso una iglesia gloriosa la invitación es la predicación de la palabra pero cantamos cantamos un himno 197 gracias gracias